A continuación escucharemos las palabras de Rosinez Chávez, hija del comandante Hugo Chávez. Buenas tardes. Hoy, como de costumbre, te escribo. Esta vez no sólo para mí, no sólo para ti. Te escribo por esas miles y miles de personas que en tu luz vieron esperanza, que en tus ojos vieron amor, que en tu andar vieron camino, que en tu accionar vieron ejemplo y compromiso. Y que en ti vieron un líder, a un padre, a un amigo, un hermano de luchas, a un maestro, a un hombre valiente, entregado en cuerpo, mente, alma y corazón a su más profundo amor, su patria Venezuela. Y sobre todo, a un hombre con una infinita humanidad, soñador de un mundo más justo. Te escribo por todos los que hoy, a once años de esa gris, amarga y despreciable tarde de marzo, aún te lloramos, aún te pensamos, aún te añoramos. Siempre digo que este es un dolor que vale la pena, que a pesar de quemar por dentro, es a su vez bálsamo para el alma. Es reconfortante porque su raíz es un amor tan enorme, tan puro, tan inigualable, que no puedo o no podemos, sino sentirnos afortunados y orgullosos de haberlo sentido, de haberlo vivido. Y es que estás, siempre estás. Yo te llevo en mi piel, en mis venas, en mi mirada, en mis manos, en mi sonrisa, en mi caminar, en mi sombra, en mi brillo, en mi voz, en mis sueños, en mis recuerdos, en mi risa, en mis lágrimas, en mi corazón. Estás en el corazón de tu familia, en el corazón de tu pueblo. No es suficiente, y repito, el dolor sigue quemando y quemando por dentro. Es difícil ver camino cuando el que te llevaba de la mano por ese mismo camino, físicamente ya no está. Y aunque sé que tu luz me acompaña, que tu amor me acompaña, daría lo que fuese porque pudiese ser tú, todo tú, quien me acompañara. Por eso agradezco y atesoro cada recuerdo que tengo de ti, cada palabra, cada historia, cada enseñanza, cada canción, cada juego, cada regaño, cada sonrisa, cada lágrima, cada abrazo. ¿Cómo desearía poder sentir tu abrazo una vez más? En una carta me escribiste, el solo hecho de pensar en ti, me levanta el espíritu, el ánimo, la voluntad. El solo hecho de conversar contigo, me devuelve la fuerza. Yo desde hace 11 años, no puedo conversar contigo, papá. Pero el hecho de pensarte, de leerte, de escucharte, de estudiarte, de soñarte, de recordarte, y sobre todo de recordar tu infinito, tu infinito amor, me devuelve la fuerza para continuar. Las palabras no alcanzan para expresar lo mucho que te extraño, pero te prometo que ese mismo dolor intento transformarlo día tras día en impulso. Impulso para la vida misma, impulso para ser mejor persona, para crecer y dar lo mejor de mí. Impulso para ayudar, para soñar y luchar por un mundo mejor. Impulso para seguir construyendo esta patria grande y hermosa que tanto soñaste y por la que tanto luchaste. Nuestra amada Venezuela. Gracias, papá. Gracias, comandante, por continuar siendo ese faro que nos ilumina el camino y que nos llena de fortaleza y valentía. Gracias. A continuación, disfrutaremos de un sentido homenaje sinfónico a cargo de los músicos, en el contrabajo Moisés Umbria, en el violonchelo Nairín Piña, en los violines Raimon Guanay y Marifel Díaz, en el cuatro y la voz Sandino I, en la flauta, el violín y como responsable de los arreglos musicales, Jorge Alejandro Arreaza Chávez, El Gallito. Gracias. 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 de hoy por el poder popular para que desde este lugar épico e inolvidable se ofrecerán homenajes que incluyen conversatorios, videos, actividades musicales, entre otras actividades que se llevarán en función a la siembra del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana. El 5 de marzo del año 2013 fallece a los 58 años de edad el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Fría, líder indiscutible de la revolución en este ilustre país. La siembra del comandante Chávez representa un momento histórico y simbólico en la historia de nuestro país, en la memoria de su pueblo, que hoy sale a las calles volcado y con rumbo a ese encuentro en este importante y epicentro del lugar de Caracas, como lo es el 4F en el 23 de enero. Legado del comandante Chávez que perdura en el corazón y la conciencia de millones de venezolanos y que continúa inspirado por la lucha, su visión y su compromiso con la justicia social y la igualdad para su pueblo. Hoy el pueblo venezolano, el poder popular, está volcado acá en este importante lugar. Para ello vamos a conversar con sus asistentes, con las personas que vienen a darle esa conmemoración al presidente eterno y comandante de la República, Hugo Rafael Chávez Fría. Buenas tardes, ¿su nombre y apellido? Ana de Castellano, vengo de Santa Teresa del Tuyo, he estado mirando. Ana, ¿qué representa el día de hoy su presencia acá, dándole esa conmemoración, dándole esa visita al comandante eterno Hugo Chávez? Representa, hace más de 40 años, representa todo, todo lo mejor, o sea que Dios me perdone si lo hago en comparación con él, pero representa a Cristo, a la revolución de Cristo, porque Cristo era un socialista, era una persona que quería que nosotros nos amáramos, que nos viviéramos unidos y representa las defensas de los derechos de los seres humanos, de verdad para todo, para adulto mayor, para los menores de edad, para la juventud, para todo, y la defensa del planeta tierra, que también es lo más que nos pidió que cuidáramos el planeta tierra, porque es lo que estamos sufriendo, las consecuencias que estamos subiendo hoy en día, de verdad que yo le digo sinceramente, yo estoy aquí con todo el amor del mundo, estos 11 años, de la siembra de mi comandante, más no de la muerte de él, porque él se mantiene vivo en nosotros, nosotros lo mantenemos en el mundo vivo y eso es lo que le duele a la ultraderecha, que a ellos le duele porque nosotros, ahora es que Chávez está más vivo que nunca y con su legado que él nos dejó que no se equivocó, no se equivocó en dejarnos al presidente Nicolás Maduro, a un honorero, a un hombre de pueblo, a un hombre humilde, porque sabe cuál es la esencia de la revolución, que no se le olvida a nadie, a los ministros, a los diputados, a los alcaldes y a todos los concejales y a todo el que quiera estar en esto, que la esencia de la revolución es la humildad, porque eso es lo que nosotros nos llevamos, lo que nos enseñó primeramente Cristo y ahora el comandante Chávez y de verdad que eso hay que mantenerlo, si se acaba eso, se acaba todo y hay que mantener la humildad con todo aquel, sin preguntarle qué color de político tiene, qué color político tiene, cómo lo ha hecho su legado que es el presidente Nicolás Maduro, que a nadie le pregunta qué color político tiene cuando va a entregar un bono, cuando va a entregar una ayuda, cuando va a entregar una casa, un beneficio, que fue lo que nos valoró nuestro presidente y hay que seguirlo manteniendo vivo, cómo se va a seguir manteniendo vivo, siguiendo entregando las ayudas, que la gente sea honrada, honrada y que bueno, que todo sea para el pueblo y para lo más humilde y lo más necesitado y amor con amor se paga y bueno, que viva la revolución y aquí estamos y nos seguiremos, mientras yo tenga vida y salud, que tengo 63 años, yo me seguiré manteniendo aquí en el cuartel de la montaña porque aquí sé que está él y claro, él está en todas partes porque cuando el pueblo deje de creer en él, de verdad que ya no existirá más Chávez y Chávez está más vivo que nunca y más fuerte que nunca y ahora con su legado que es el presidente Nicolás Maduro, de verdad que todos estamos dispuestos a defender esta patria, así sea con nuestra propia vida y amor con amor se paga, si es con amor, bueno, que todo vaya a su camino, a los caminos de Dios. Muchísimas gracias señora Ana, bueno, ustedes pueden ver a través de las pantallas venezolanas de televisión, el Poder Popular, cómo se encuentra desplegado desde el cuartel de la montaña en el 23 de enero de la ciudad de Caracas, llegamos escuchando impresiones del Poder Popular, los asistentes que hoy están acá con esa lealtad de su pueblo, ese amor que se refleja hoy 5 de marzo del año 2024, 11 años de la siembra del comandante supremo de la revolución bolivariana. Buenas tardes, ¿te un nombre y apellido? Es Lisa Noja. Lisa, coméntanos, coméntanos cómo te ha parecido, cómo está reflejado ese amor que el comandante nos dejó hace 11 años y hoy tu presencia para acá, reflejada en esa lealtad, en ese compromiso de apoyar a la revolución bolivariana, la presencia tuya para acá, el Poder Popular, vale esa lucha que en el día a día el pueblo le da a este proceso revolucionario. El reflejo del amor que el comandante Chávez nos dejó lo vemos el día de hoy, la mayoría de los que estamos aquí es porque creemos en lo que el comandante Chávez nos enseñó en su momento, aunque yo era muy joven cuando el comandante asumió la presidencia en el 99, nos dejó muchas enseñanzas a la hora de morir y no murió, se multiplicó en cada uno de nosotros. Entonces, hoy lo hacemos viniendo a rendirle homenaje al comandante Chávez, a demostrarle nuestra lealtad y a seguir cumpliendo con el proceso revolucionario que él nos ha dejado hasta ahora. Muchísimas gracias. Seguimos escuchando más impresiones del Poder Popular, de esas personas, hombres y mujeres que vienen a rendirle homenaje a un hombre eterno que quedará en el corazón de todos los venezolanos. Buenas tardes, ¿su nombre y apellido? Buenas tardes, mi nombre es Dayana Castro, vengo del municipio Tomás Lander. Dayana, coméntanos, ¿qué representó o qué representa hoy en día Hugo Rafael Chávez para ti? Bueno, como lo dijo el comandante Diosdado hace 11 años, el dolor mayor se nos fue un gran hombre, pero se multiplicó en cada uno de nosotros los venezolanos y venezolanas que hoy creemos y estamos de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro para hacer la patria, patria bonita, patria solucionaria y que le va a poner a mi niña como futuro de la mañana. Excelente, muchísimas gracias. Hugo Rafael Chávez Fría nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Estado Barinas, asumió la presidencia de Venezuela en febrero del año 1999 tras ganar los compromisos en diciembre de ese año. Su impulso también que le dio a la revolución bolivariana ha fomentado cómo construir un país socialista, así como diseñó las políticas de protección social en las que fundamentan hoy en día, como la salud, la educación, el trabajo, entre otras. Seguimos escuchando acá impresiones del poder popular, vamos a escuchar las impresiones por acá de su pueblo. Chávez, ¿qué representa? Buenas tardes, ¿un nombre de apellido? Joshua Pineda. Joshua, ¿qué representa el comandante supremo Hugo Chávez en lo que ha pasado en tu vida y hoy con esta visita que le haces acá en el cuartel de la montaña? Bueno, Chávez más que todo es un legado, es un amor, él representa en todo lo que hizo para su pueblo un despertar, ¿no? De todo lo que se vivió durante décadas ante una cuarta república, Chávez nos dignificó a nosotros, la población humilde, la población de los barrios, volteó a vernos a nosotros y nos dio la oportunidad de emprender, de crecer, de estudiar, de prepararnos, de ser cada vez mejores personas y tener la posibilidad de alcanzar nuevas metas en la vida. Chávez en el pueblo se convirtió en lo que hoy somos, el niño, el trabajador, el obrero, el estudiante, y me hace recordar mucho hace 11 años aquella consigna cuando se cantaba, Chávez no se murió, Chávez no se murió, Chávez se hizo millones, se hizo millones, Chávez soy yo. Eso es lo que representa Chávez para mí. Bueno, muchísimas gracias. También la juventud venezolana, hombres y mujeres jóvenes que representan este sentir al comandante Eterno hoy 5 de marzo del año 2024. Se cumplen 11 años de esta siembra del comandante Eterno. Buenas tardes, ¿su nombre y apellido? Buenas tardes, mi nombre es Magda García, estoy aquí por el municipio de Baruta. Una vez más nos encontramos todas las comunidades aquí reflejando el amor que Chávez sembró en los corazones de todos los venezolanos. Chávez estuvo en este mundo para decirnos el amor que debíamos tener todos por la patria. La patria es Venezuela y hoy estamos aquí. Chávez no está muerto, Chávez se multiplicó y está en los corazones de todos los venezolanos. Chávez está más vivo que nunca en los corazones de cada uno de nosotros y nos dejó el legado que todos debemos continuar a través de nuestro presidente Nicolás Maduro. Sigue el legado de nuestro presidente y hoy nos encontramos en una reunión colectiva por la patria. Bueno, muchísimas gracias. Son las impresiones del poder popular. Recordemos que también el presidente Chávez en su momento fomentó en materia internacional la importancia de la unidad e integración de las naciones para la América Latina y el Caribe. Las dos que en materia económica, solidaridad, complementariedad en defensa de la autodeterminación de los pueblos a decidir su destino, lo que hoy en día el presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, está batallando a pesar de las adversidades, a pesar de los asedios, a pesar de esas medidas coercitivas unilaterales que hay un hombre que está enfrente con su pueblo y ante el mundo Venezuela es destacada como uno de los mejores países en materia de resistencia. Nosotros con esta información retornamos al pase de los estudios para continuar con muchísima más información en este día histórico, épico, a los 11 años de la siembra del comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Adelante.